Hola a todos y bienvenidos de vuelta a una latina turca el canal en donde encontrarás lo último de tu farándula turca favorita y bueno como esta semana ha estado llena de noticias actualizaciones de series de la farándula turca en general les traigo un vídeo con lo último de la semana, los actores que han dejado series como Yale Chapkin, nuevas series que están por estrenarse y que ya han salido nuevos avances como Sheer Asat, que cambió de nombre por cierto es la serie de Itouch, Shashman, Easy My Bar Lash la nueva película que ya se va a estrenar próxima de Aisha Aishinturán que se reúne de nuevo con Fulkan Anduch y que ya salió el trailer extendido que me encantó por cierto, todo sobre la nueva serie Halef con Akin Akinosu que regresa a las pantallas también información sobre la serie Reminder, otra serie, otra producción en la que va a estar Hande Erchet y Barish Arduch entre otras noticias de nuevas series y los avances, lo que hemos visto que va a pasar en series como Siya Kalp, Siya Kalp o Corazón Negro, Mele que está embarazada, la verdad esto me ha dejado en shock así que quédate hasta el final del vídeo para enterarte de todos los detalles pero antes de continuar suscríbete a este, mi canal Una Latina Turca porque aquí estoy posteando las noticias calientitas de tu farándula turca favorita también puedes encontrarme en Instagram como Una Latina Turca allí poste información sobre las series turcas y los viajes grupales que estoy organizando para Turquía y Marruecos en el 2025 y ahora si empezamos Bash News y vamos a comenzar con la nueva serie confirmada por Akin Akinosu es una serie que se va a llamar Halef y va a tener unas vibras, unos aires, el de serie Chukur o Ojo que fue protagonizada en su momento por Aras Bulut y Nemle les cuento que la nueva serie de Akin va a estar ambientada en Estambul pero también se va a grabar en Cars porque va a girar en torno a una familia que es de esta ciudad y la serie va a ser producida por OGM Pictures junto a la nueva empresa formada por quien fue el productor de Chukur llama Chukur que antes trabajaba en Ayapum, en su momento produjo Chukur con Ayapum pero bueno, él se separó, se fue de esta empresa, de esta productora e hizo la propia, la suya propia que se llama Faro y junto a OGM es en unido para producir esta nueva historia que va a tener prácticamente casi todo el equipo de producción y guión que hizo la serie de Chukur el actor veterano, primer actor, el Jan Quesal, él ya ha sido llamado para ser parte del casting él siempre sale en series de mafia pero aún no se sabe quién va a ser la protagonista de la historia así que todavía está en etapa de preproducción vamos con la serie Reminder que se ha confirmado hace poco que van a protagonizar Hande Erchel junto a Baris Arduch esta será una serie corta, una miniserie de ocho capítulos que se va a publicar, se va a transmitir en Disney Plus una plataforma digital, no es para la televisión y va a reunir nuevamente a estos dos actorazos Hande y Baris después de haber actuado juntos en Rusgar a Brac o Déjaselo al Viento que es la película que ellos filmaron este año y que todavía está por estrenarse a inicio del próximo año para esta nueva serie Reminder ha sido casteado también, ahora es parte del elenco el actor Feaz Sheffirolu y les cuento que la serie se va a empezar a grabar en la segunda semana de diciembre Hande Erchel va a interpretar el personaje de Ganesh y Baris Arduch va a ser Dennis mientras que Feaz Sheffirolu va a ser Boran pero ahora vamos a lo importante, ¿de qué va a tratar la serie? pues va a girar en torno a un amor del pasado, un gran amor del pasado que vivieron Ganesh y Dennis pero que al final se tuvieron que separar y ellos se reencuentran después de años y van a redescubrir ese amor que aún quedaba y van a sanar sus heridas ella, Ganesh, es un fenómeno de las redes sociales, es decir, como una influencer y también es una editora, editora de una revista en la que comparte su pasión por las motos mientras que Dennis, interpretado por Baris Arduch, va a ser un arquitecto muy conocido y famoso después de años se reúnen y el amor se, digamos, reaviva continuamos con la nueva serie Holding, producida por Limonia Pum que está por estrenarse pronto en ATV y tiene un elenco bastante bueno, un elenco de primera, creo yo le quiero dar una oportunidad porque es una serie diferente que cuenta la vida, injusticias, los acontecimientos en la vida de una competidora nacional de buceo es una buceadora, interpretada por la actriz Tuva Sungurolu y también el cast, el elenco, es bastante bueno Janer Topchu como protagonista también tenemos a Melissa Donguel tenemos también a Osnurse Cherler que acaba de salir de y el de Chapkin, así que realmente yo quiero darle una oportunidad a esta serie pero vamos a ver, todavía parece que supuestamente se va a transmitir los sábados pero no hay una decisión final por parte de la productora o el canal aún continuamos con la serie Sherazat protagonizada por Aitasha Shmas y Simay Barlash que ha cambiado de nombre, ya no se va a llamar Sherazat sino Sen Alama Istanbul que significa No llores, Estambul se va a estrenar, aún no se sabe la fecha ni el día de emisión pero pronto, de acuerdo al último adelanto en el canal de Star, Star TV y es producida por NGM Pictures yo estoy muy emocionada, no por los protagonistas como tal porque sé que son buenos actores pero en realidad estoy emocionada por el actor de peso veterano que está allí bueno, no es tan veterano, no es tan viejo pero estoy hablando de Ismael Hagiolu porque él es increíble, deben haberlo visto antes hace todo tipo de papeles, bueno aquí va a ser un papel como un poco misterioso, malo es como el dueño de... tiene mucho poder y el dueño de una mafia, algo así en esa época porque esta serie está ambientada en el siglo pasado en los últimos años del siglo XX y se supone que en esa época había pena de muerte aún y bueno, injustamente acusan por un crimen que no cometió al personaje de Itach y él tenía planes de casarse pero al ser envuelto en esta situación pues lo acusan injustamente, entra a la cárcel y lo condenan a la pena máxima en ese momento pena de muerte y ella va a hacer todo lo posible para salvarlo esto incluye involucrarse de cierta forma con este hombre poderoso interpretado por Ismael Hagiolu así que tal vez puede ser también como un triángulo amoroso aún no se lo ha visto mucho a él en los adelantos así que estoy a la expectativa les cuento también que hay una nueva serie que ha iniciado estoy hablando de Annem Ankara o Mi Madre Ankara Mi Madre es Ankara protagonizada por Bergus Arcorel que volvió a la pantalla chica finalmente y Mehmet Gyunsur la serie se transmite en Canal D y tiene un elenco de primera obviamente empezando por los protagonistas en su primer capítulo que se transmitió el 20 de noviembre miércoles tuvo un rating total de 4.3 en AB 3.91 y ABC 1 5.03 y la verdad que no estuvo nada mal teniendo en cuenta que ese día dan series como Leila que siempre queda segunda después de Kuru Shosman así que es un día bastante difícil para las series en general creo que para todas también está la nueva serie Sahip Sisler con Hassan Subashi es una serie muy dura de verdad ya me han dicho varios de ustedes que la han visto que han visto los dos primeros capítulos que hay demasiado sufrimiento porque es sobre un grupo de una familia huérfana bueno eso la verdad esa serie no creo que la vea pero Annem Ankara después de haber visto este rating que ha obtenido en su primer capítulo creo que tiene bastante potencial y he visto comentarios muy positivos por parte de la audiencia turca y creo que bueno por lo que he entendido no es la típica serie de la mujer sufrida nada más sino que también se ve parte de la familia como el hijo que está empezando digamos el que empieza a contar la historia de niño y después ya de grande a su papá que era un inútil la vida de su madre que fue muy dura pero es una mujer fuerte entonces se ve toda esa historia familiar y parece que no es la serie común de la mamá que llora todo el rato ¿no? hay otra serie nueva que empezó en Now y que ha reemplazado a una serie que bueno la cancelaron básicamente es Gisli Basche o Jardín Secreto esta nueva serie es Ashkelilik Bo Shanma y su primer capítulo se estrenó el pasado noviembre 19 19 de noviembre en Now el martes obtuvo un rating de 2.75 en total y quedó última así que empeoró digamos el rating que tenía la otra serie Gisli Basche cambiaron una que no estaba mal por una muy mala una peor que es esta no tiene actrices muy conocidas o sea si son conocidas pero no son top y parece que la serie va de lo mismo ¿no? matrimonios divorcios amor tres mujeres parece que no ha gustado mucho aparte que tiene competencia muy fuerte los martes con Bajar Virgely Mazalí Mehmet o sea está muy muy complicado la verdad no entiendo la decisión de Fox tiene que haber allí en esa serie alguna amadrina apadrina o amadrina contactos para que hayan puesto esa serie y le hayan hayan sacado la otra que no estaba mal Gisli Basche con Eru Shahin y Murad Yildirim para poner esta pero bueno yo no le veo nada de futuro a esa serie tenemos también noticias sobre Yale Chapkene pues el personaje que interpreta Pellin Akchil se fue de la serie la historia de su personaje Diyar llegó a su final con bueno con Ferit y se despidió de una forma muy emotiva del set de grabación sus hijas las hijas de la actriz Pellin Akchil que son gemelas fueron también a acompañarla y ella dio un mensaje por sus redes sociales diciendo que se divirtió mucho y grabando la serie con la gente el equipo que ha dado todo su corazón y que ha llegado a conocer gracias al proyecto agradeció digamos a todos los que la han acompañado a lo largo de esta aventura y se notaba que realmente le gustó estar en ese tipo de trabajo y dijo que espera encontrarlos en otra historia en otro momento dijo que también son todos muy valiosos se notaba que realmente fue muy emotiva su despedida y que ella era muy querida por todo el equipo y bueno viceversa parece que tienen un ambiente laboral muy bonito después pasamos ahora a Sillas Calp o Corazón Negro esta serie que se emite los jueves y la verdad que este último capítulo me ha dejado digamos me ha sorprendido porque pensé que iba a bajar iba a caer pero no creo que ha mejorado por fin Sevilai se ha enterado que ella no es hija de su mamá de sus padres sino que tiene un padre biológico que ella fue adoptada y que su padre biológico tiene dinero y ahora entiende todo ahora entiende por qué se ha casado por qué bueno la obligaron a casarse y todo el plan y por su lado Melek está embarazada y está arrepentida de haber llegado a Capadokia y haber empezado toda esa venganza contra su madre pero bueno el tema es que Melek está embarazada de Jihan Jihan se portó muy mal cuando se enteró de que pues ellos eran hijos de Sumru Melek y Nu y bueno estoy por un lado feliz porque Sevilai sabe la verdad y ya no es la niña tonta pero por el lado de Melek la verdad que me da mucha pena con ella porque ella sigue siendo como la amante ya que Jihan y Sevilai siguen casados y esto pasó digamos fuera aparte del matrimonio fuera del matrimonio así que complicada la situación para Melek yo creo que el rating sí va a subir en el próximo capítulo el próximo jueves también les cuento que Acha Ay Sinturana ahora sí pasamos a las invitaciones estuvo en Abu Dhabi ella fue invitada por la marca de relojes y joyería Piaget esta marca de Suiza y pues fue la única turca invitada así que ella brilló hermosa con ese con ese vestido negro bueno ella es bella siempre y vistiendo mostrando la joyería de esta marca la verdad que bellísima la gala fue por el aniversario 150 de la marca y tenemos y tenemos también a nuestra Tua Bikustun que fue invitada a Riyadh como la invitada turca bueno representante también de la marca que celebró en la capital de Arabia Saudita un evento de Dior Designer of Dreams es decir Christian Dior diseñador de sueños y ella vistió también este vestido negro la verdad simple ella llevaba también un collar y unos aretes que hacían juego la carterita la trenza tras el cabello recogido su look bastante simple el maquillaje la verdad muy natural solamente con un labial rojo y ella también estuvo en un video de Vogue Arabia en donde ella cuenta cómo se preparó para esta gala que se dio por la apertura de la exhibición de Dior que muestra en la historia la historia de los diseños los diseñadores todos los detalles de la marca y se llevó a cabo en Riyadh y antes de terminar les cuento que la nueva película de H. Cinturán junto a Furkan Andich Amor a 39 grados se va a estrenar en Prime Video Amazon Prime el día 6 de diciembre así que yo estoy súper ansiosa por esto quiero ver ya ese reencuentro de estos dos grandes y se nota por el tráiler que la serie va a estar súper divertida es una comedia romántica pero se me hace más comedia que otra cosa y me encanta que haya sido grabada en Izmir en gran parte bueno la mayor parte de la película así que bueno gente esto ha sido todo por hoy déjenme en los comentarios sus opiniones cuál es la serie o película que más están esperando de las que les he mencionado y si quieren que hable de algún otro tema en especial también déjenme en los comentarios porque los estaré leyendo y antes de irte voy a ver el video que está apareciendo ahora en tus pantallas para enterarte de todo sobre la nueva serie Turka Usak Shehir que está arrasando en el rating y aplastando a todas las demás series y ahora sí nos vemos en el siguiente video Yurushurus ¡Gracias!